Dice que un hombre no debe Llorar, pero compadre No tienen razón Dice que un hombre no debe Llorar, pero compadre No tienen razón Porque hay mujeres que de pronto Se van, dejando al Hombre sufriendo un dolor Como uno la quiere De esa decepción Entonces se tristece y se pone a llorar Déjeme llorar Si ella fue mía Déjeme llorar si tengo corazón Déjeme llorar Si no tengo alegría Déjeme que llorando Se alivie un dolor Después de vivir con ella Muchos años Y ver que se va Es un golpe al amor Después de vivir con ella Muchos años Y ver que se va Es un golpe al amor Por más que uno resista Siempre se nota el daño El que le hace Es la mujer al corazón Por más que uno resista Siempre se nota el daño El que le hace Es la mujer al corazón Déjeme tomar No se burlen amigos Si ya estoy borracho Yo tengo razón Déjeme tomar Pa' ver si lo olvido De pronto bebiendo Contigo tu amor Contigo tu amor Tanto que decía Que me iba a querer Y hasta juraba Que quería más que yo Tanto que decía Que me iba a querer Y hasta juraba Que quería más que yo Cuando me di cuenta Que solo quedé Solo me consuela Es un trago de ron Cuando me di cuenta Que solo quedé Solo me consuela Es un trago de ron Déjeme llorar Y que siga bebiendo Déjeme tomar No hay cura Pa' mi male Déjeme tomar Y que si me borracho Me llevan amigo A casa de mi madre Déjeme llorar Y que siga bebiendo Déjeme tomar No hay cura Pa' mi male Déjeme tomar Y que si me borracho Me llevan amigo A casa de mi madre Déjeme tomar Y que siga bebiendo Déjeme tomar No hay cura Pa' mi male Déjeme tomar Y que siga bebiendo Déjeme tomar No hay cura 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 Gracias.